y yo estoy hablando con él y no lo graben más después, mira aquí está Giorgi, graba la figura clásica de Marlito, ahí está Giorgi y yo estoy haciendo la pregunta Giorgi, no me grabes cabrón, qué es lo que piensa hacer él este año, con la gritería que tiene, qué piensa hacer, ya, pongo solo ya si quiere responder, bueno quiere que lo graben ahora dice, ok, no quiere que te graben, no, no quiere que lo grabe hoy, vamos para el primer día de las carreras, y no puede salir aunque sea tu voz para responderme con la voz, respondiendo con la voz, no, no tengo un comentario que hacer, y la gritería que tu formaste en un video ahí, que prepárate, que no te quite, vamos a poner otro video que dije en diciembre, en septiembre, pero ahora me toca el mío, no me va a dar mi chance, alo, grábalo, nos vamos preguntando lo que va a hacer él este año, que me diga que va a hacer él este año, no quiero responder, no yo solo, porque yo estoy con Bobby, tú y el Bobby que van a hacer este año, tú y el Bobby que van a hacer este año, tú vas a ver lo que vamos a hacer, eh, Taino Love, que va a hacer este año, Taino está tranquilo, tranquilo Love, tú vas a ver lo que voy a hacer aquí en el West Coast, ya, tú sabes, que bueno se está poniendo, tú lo que vas a hacer este año, tú lo que vas a hacer este año, va a ser casquear muchacho, ¿tú crees? B-Rock 631, aquí, en la noche, durante la semana, todos esos cuidos que trajo el PRIMHILL, todos esos sistemas extraños, metabólicos, científicos, sociales, van para el piso, esto es el Q1 Style, B-Rock 631, ya, ya, él está tranquilo, no quiere hablar hoy, no, no, él no está hablando, hoy no, él está diciendo, hey, septiembre, septiembre, espero, espero, espero que el próximo video de septiembre antes de que empiece la carrera, exactamente, espero que me invite para el video, para estar presente, ok, para representar a ti, ahí, para que él me haga preguntas, y yo hacerle preguntas, y decirle lo que le voy a hacer a él desde la primera, 10-4, ya, 10-4,